El término acuaponía se deriva de la combinación de las palabras acuicultura, producción de organismos acuáticos e hidroponía, producción de plantas sin suelo. Hoy visitaremos las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica en la Universidad de Sevilla, donde en uno de sus invernaderos podremos comprobar cómo funciona un sistema acuapónico con materiales fáciles de obtener e incluso reciclado. Hola, soy Víctor Fernández, soy profesor del Departamento de Agronomía de la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla. En este invernadero vamos a ver sistemas acuapónicos basados en los modelos que propone la FAO para el cultivo de plantas y de peces de manera simultánea. La base de todos estos sistemas es un cultivo de peces, en este caso lo que tenemos son salpines dorados, son unos peces ornamentales y estos animales van consumiendo el pienso que se les suministra y sus prefechos metabólicos transformados en unos biofiltros, como ocurriría en cualquier sistema de acuicultura, son transformados en nitratos, fosfatos, sales minerales que las plantas que tenemos en un sistema hidropónico, en este caso en un sistema de tipo NFT, pues van a absorber con sus raíces, de tal manera que los fluentes de los peces les sirven a ellas de solución fertilizante y ellas devuelven al sistema de acuicultura un agua que ya está libre de esos potenciales contaminantes que podían tener. La única fuente de nutrientes que entra en los sistemas, pues es el pienso que le aportamos a los animales. En este tanque tenemos silapia, que es un pez muy consumido sobre todo en América del Sur, tiene un crecimiento muy rápido y aunque son bastante tímidas y tienden a esconderse, por eso no las vemos, están ahí en el fondo. En este caso tenemos peces que tienen un tamaño bastante considerable, que están alrededor de los 200 gramos cada uno de los individuos, ya estarían a un tamaño comercializable. Tanto en este sistema, que vuelve a ser de tipo NFT, solo que en este caso la disposición de los tubos es en horizontal, frente a los primeros que hemos visto, que tienen una disposición en vertical para aprovechar al máximo la superficie dentro del invernadero que es cara, pues tenemos una combinación de diferentes cultivos, entre los cuales tenemos la pitaya. La pitaya que produce la fruta dragón, es uno de los productos que actualmente se está demandando bastante en el mercado, es muy cotizado y hemos pensado que para un sistema aguacónico puede ser una fuente de ingresos adicional interesante para combinar con la producción de peces que obtenemos en ellos. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema balanceado donde peces, plantas y bacterias se encuentran en un equilibrio dinámico. Algunas ventajas que ofrecen este tipo de sistemas son los altos rendimientos, la no emisión de contaminantes residuales, la producción de alta calidad, el ahorro de solución nutritiva y la resistencia a plagas y enfermedades las cuales pueden ser tratadas con manejo integrado, sin el uso de pesticidas. Por otra parte, algunos inconvenientes que podemos encontrar es que se requiere un personal cualificado para su manejo, la producción de plantas es limitada por el número de peces y se requiere un alto uso energético como de electricidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!